Su majestad vuelve a colocarse bajo el foco mediático. No es un secreto que la reina Leticia, 50 años, sienta un cierto sabor agridulce en su vida personal, es decir, el famoso síndrome del nido vacío tras experimentar una nueva zarzuela sin sus dos hijas en común con el rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes emprendieron vuelo académico hace algunas semanas. Sin embargo, es preciso destacar que la nuera de la reina Sofía está a punto de ocupar sus pensamientos en el ámbito institucional, debido a que se terminaron las vacaciones estivales para su majestad, por lo que es probable que dejará de lado aquel sentimiento encontrado al ocuparse de sus nuevos compromisos públicos. Tras la marcha de la princesa de Asturias a Zaragoza y Sofía de Borbón a Gales, a buen seguro, los pasillos del palacete estaban más silenciosos que nunca. No obstante, esa notable doble ausencia cesará en el día de la fecha, jueves, 7 de septiembre, tras conocerse que la reina consorte de España retoma su agenda oficial nuevamente para cumplir con una de sus citas. En concreto, la esposa de Felipe VI presidirá en solitario la entrega de los premios UNICEF, en calidad de presidenta de honor de UNICEF España, por lo que será su primera aparición pública después de unas merecidas vacaciones de verano. De acuerdo al diario El Español, la monarca tendrá dos reuniones marcadas con rojo en el calendario esta semana. Como cierre semanal, el viernes 8, los reyes de España viajan a Pamplona para asistir al acto de celebración del bicentenario del Privilegio de la Unión. De esta manera, estamos frente a una agenda relativamente corta para la vuelta de la reina Leticia a la esfera social. Por ello, se ha creado una gran expectativa relacionada a su retorno institucional y los medios locales esperan poder volver a capturar sus movimientos. Estas dos citas servirán para poner en marcha el engranaje de su agenda de otoño, reza el ejemplar. ¡Gracias!